Pa' pasarla rico, mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito y papi vamos a la rico Pa' pasarla rico, mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito y wow Dale hasta el suelo, que to' el mundo entero sabe que me nié en dolor Tú eres asesina, wow Dale hasta el suelo, que to' el mundo entero sabe que me nié en dolor Tú eres asesina, vamos pa' el aire, pum pum pa' el suelo, con la manito cuesta en la cadera A quien lo mueve, como quiera, pero malo pues Hastao, 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 no, ma' pao, ma' pao, ma' pao, ma' pao, pao, pao Ese bamba, bamba y yo ven, 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 muévelo ahí, se te está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir moviendo ese bamba, bamba y yo ven, 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 muévelo ahí, se te está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico, mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito y papi Vamos a usarla rico, pa' pasarla rico, mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito y papi Dale hasta el suelo, que to' el mundo entero sabe que me nié en dolor, tú eres asesina Papi, dale hasta el suelo, que to' el mundo entero sabe que me nié en dolor, tú eres asesina Papi, dale hasta el suelo, mamá, de una el corazón se me empieza a llenar a los manes en la disco, ven, enseñando, representar A mi chota tiene mambo en esa cadera, cuando empieza a menear ese man, bam, bam, y yo ven, ven, ven Muévelo ahí, se te está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca, el humo en la guardia, ella rotando en la cabeza Pásame el agua que traje en la mesa, pa' tomarme la todita porque me quiero refrescar y ustedes quieren que siga la fiesta Yo chica, una vez más, el flachito del sueño, bátate Yo chica, una vez más, el flachito del sueño, bátate